Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, hoy debe de estar pasando eso hermano, pero esos apóstoles estaban consagrados hermano, no andaban sirviendo a dos, no le tenían miedo a la persecución, no andaban diciendo no, a este si, a este no, por eso es que se hacían prodigios y muchas señales por medio de ellos. Y todos aquellos y aquellas que estén hoy consagrados se siguen operando maravillosas señales y prodigios y todavía va a ser mayor, ¿verdad? Cuando se cumpla la promesa de la lluvia tardía de Joel, ¿verdad? No se hacían prodigios y milagros por medio de los apóstoles en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo que bautismo, en una misma que mente, ¿qué más? Un mismo señor. Ok hermano, unánimes, había unidad, cuando la iglesia está unida hay prodigios y señales, cuando no hay unidad sino que hay disensiones como Pablo encontró esta iglesia en Corintio, pues no hay, pero a nivel individual, si tú estás unido a Dios, pues por medio tuyo sí se van a hacer los prodigios y las señales, ¿verdad? Ok hermano, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, muy bien, pero tú y yo no recibimos alabanza, ¿verdad? De ningún humano, la alabanza que viene de Dios es así, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, ¿sí? Todo el mundo quiere sanidad corporal, ¿verdad? Pero son muy pocos los que quieren sanidad espiritual, y Cristo lo primero que debe sanarte es el alma, y no el cuerpo, porque de nada sirve tener hermano salud física si el alma está enferma, es decir esclava del pecado, es decir separada de Dios, y el que nos une a Dios es Dios mismo, el Cordero de Dios, y el que nos sana es el mismo, y él es médico y medicina, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, bueno estos ya estaban rayando en la superstición, ¿verdad hermano? Porque el mismo Pedro sabía que lo que había era que hablar la palabra, porque de nada sirve hermano, él estuvo presente cuando curó al paralítico, y el Señor Jesucristo le dijo, a un lado tu parálisis, primero tus pecados te son perdonados, y ya luego pues levántate paralítico, Ok hermano, y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, estos espíritus inmundos no hay que ir muy lejos hermano, la ira, la envidia, todo eso, no vayas a imaginar cosas así hermano, extrañas, ¿verdad? de satanismo, no 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 hermano, es mucho más sencillo, Entonces levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, habían saduceos, habían fariseos, habían herodianos, como hay hoy también, ¿verdad? 5 mil partidos políticos, religiosos, ¿verdad? Y hermano, espero que ya no estés atrapado en ninguno de ellos, y estés con Cristo directamente, estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que también no creían en la resurrección, ni en el alma inclusive, se llenaron de celos, hermano, si estás lleno de celos, hay quien te quiere liberar de ahí, a cambio te va a dar celo, pero del bueno, celo por las cosas de Dios, hermano, y echaron mano a los apóstoles, ahí está la prueba que le vinieron a Pedro y a Juan, los que estaban un día cenando con Cristo, ahora eran probados, hermano, y los pusieron en la cárcel pública, hermano, grande prueba, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, hermano, en tu caso, no es un ángel quien te está abriendo las puertas, es Dios mismo quien te dice, salid fuera de la cárcel, del hospital, del sepulcro, y el ángel dice, id, y puestos en pie, en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, ¿cuál vida? La vida del Cordero, la vida es Cristo, no tu vida, ni mi vida, así es, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, ya decimos que los ancianos sabios no son los de muchas canas, sino los que tienen el Espíritu Santo, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, ¿ya saliste? Sí, hermano, dile al faraón interior, repréndelo, no le pidas permiso, faraón, ¿me puedo ir? No, repréndelo, ok hermano, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro, oye hermano, ve la cobertura, y si tú y yo hoy empezamos a predicar, hermano, la misma cobertura va a estar, no dudes, si hay algo que le agrada a Dios, es que empecemos a predicar la sana doctrina, la doctrina verdadera, no la de los testigos de Jehová, ni la de los católicos, no hermano, la doctrina como va, sin añadiduras, y sin sustracciones, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, y el jefe de la guarida del templo, y los principales sacerdotes, puro grande, ¿verdad? dudaban en qué vendría a parar aquel, pero viniendo uno, les dio esta noticia, ¿estás dando la noticia? ok hermano, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo, y no solamente están ahí, sino que enseñan, no nada más hablan, enseñan, ok hermano, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, también cobertura de Dios, porque temían ser apedrados por el pueblo, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente, que no enseñases en ese nombre, y esto hermano, viene el anticristo, va a decir lo mismo, no hablen más de Cristo, todo aquel que hable de Cristo hermano, va a padecer persecución hasta la muerte, en el tiempo ya cada vez más próximo del anticristo hermano, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, espero que estés llenando tu colonia, bueno ya tu manzana, bueno ya tu vecindad hermano, aunque sabemos que no todos reciben, pero todos deben oír, y ahora habéis llenado todo a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, gracias a Jesús, hermano, sigues obedeciendo a los humanos, a ti mismo, ok hermano, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, de donde, de los muertos, gracias a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero, ok hermano, pero estos lo hicieron, pues de acuerdo al plan divino, verdad, porque el Cristo debía de morir, debía de padecer, para entonces resucitar, ok, estás subiendo al madero con él, o ahí lo estás contemplando, como la mayoría, verdad, ahí está el crucificado, ahí tengo mi cuadro, eh, tengo mi cuadro en el comedor, ahí lo veo todos los días, hay que subir a la cruz, porque ahí hay poder, abajo de la cruz no hay poder, ok hermano, el Dios de nuestros padres, levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero, y a este, a este, Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe, príncipe de paz, dice Isaías, no conocíamos esta paz, porque el dinero, ¿cuál paz? ni media, con dinero hermano, nada más estoy pensando, ¿a quién compro? ¿qué compro? ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿qué negocio? o que no me lo roben, y hermano, pues hermano, eh, pues solo Cristo, ¿verdad? ok hermano, es príncipe de paz, y salvador, porque también el dinero se las da de salvador, y los sabios de este mundo dicen que pueden salvarte, el psicoanalista, los psicólogos, los partidos políticos, el gobierno, hablan de salvación, no, vamos a salvar a la comunidad, vamos a salvar a, no salvan ni a ellos mismos hermano, ok hermano, a este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, gracias a Jesús, porque ¿quién podría darnos arrepentimiento? Aristóteles nunca me habló de eso hermano, y nosotros somos testigos suyos, ¿tú también? ellos fueron testigos visuales, tú y yo no somos testigos visuales, pero hermano, auditivos, hemos oído y hemos creído, bueno, y nosotros somos testigos suyos, y estamos testificando, y también el Espíritu Santo, bueno, él es el que da de hecho testimonio, ¿verdad? el cual ha dado Dios a los que le obedecen, no a los que escuchan la palabra y no obedecen, no dice a los que dan diezmos y ofrendas, a los que le obedecen, ¿qué dice que hay que hacer? Toma tu cruz, cuate, y sube a la cruz, el cual da a los que le obedecen, y bueno hermano, ¿cómo vas a obedecer? si ni siquiera has creído, todo comienza con la fe hermano, la fe trae obediencia, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, pues claro, la palabra de la cruz es tropezadero, es locura, pero hermano, aquí Dios puso a un hombre para disuadir este consejo, ¿verdad? Gamaliel, un sujeto que inclusive veneran mucho los judíos hoy en día, y también a nosotros nos simpatiza muchísimo Gamaliel, pues ve estas palabras hermano, que sí que Gamaliel dio algo en Yeshua, ¿verdad? ok, como Nicodemo, como José de Arimatea, como Saulo de Tarso, tan solo porque le dedican, y este argumento que da él espiritual, es algo que nos debe de ayudar mucho, porque el diablo viene a fastidiarnos, ¿verdad? pues infundiendo dudas acerca de Cristo, ¿verdad? doctrina, ok, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, Pablo más tarde dice, o confiesa haber sido instruido humanamente hablando por este hombre Gamaliel, así es, doctor de la ley, hermano, pero no por eso la cumplía, ¿verdad? no porque nadie la puede cumplir, ok, hermano, y él se dio color que no, hermano, como también Rabcaduri se dio cuenta que Yeshua es Dios, hermano, venerado de todo el pueblo, ¿estás venerando sabios? no, a medio sabios, a hombres cultos, no, veneramos a Dios, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, en otras palabras cuidado, cuidado, porque se están metiendo, están yendo en contra de la obra de Dios, ¿a dónde van a ir a parar ustedes? ¿quién puede contra Dios? bueno, hermano, porque antes de estos días se levantó Teudas, o un falso Mesías, y luego otro, y todavía vienen otros falsos Mesías, y viene un falso Mesías, esa es, hermano, la abominación desoladora de la que habló el profeta, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, ¿tú eres alguien? no, no, hermano, no digas que eres alguien, hermano, eres hijo de Dios, pero hermano, alguien aquí en el sentido de que soy acá, soy el Mesías, soy, ok hermano, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados, y reducidos a nada ese movimiento, después de este se levantó Judas, otro, oriundo de Galilea, en los días del censo, y llevó en pos, decía mucho pueblo, pareció también él, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, y ahora os digo, apartados de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo, o esta obra de los hombres, se desvanecerá con el tiempo, ¿verdad? como todas las obras humanas, ¿ya? ¿dónde está tu belleza? ya no hay belleza, ahora eres bello, ¿dónde está tu juventud, cuate? ya en la foto, en la foto quedó ahí mi juventud, ¿y dónde está tu hijo? ya no está mi hijo, cuate, todas las obras humanas, el cielo y la tierra, ok hermano, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados, luchando contra Dios, bueno hermano, no necesitas estar abiertamente contra la obra de Dios, para luchar contra Dios, decir no soy pecador, es luchar contra Dios, es clavarle un clavo más a Cristo, es hacerle un mentiroso, decir que si eres pecador, pero que los diezmos y las ofrendas te pueden salvar, es también otro clavo hermano, porque Cristo dijo, que por las obras, ningún ser humano podrá salvarse, y convinieron con él, con Gamaliel, todo el concilio, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿a quién estás azotando tú? al hombre viejo, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, ay hermano, pero también hermano, pues nos vamos a dejar intimidar por alguien, bueno hermano, espero que no nos dejemos intimidar, se dice fácil, para la hora de la hora no es tan fácil, ok hermano, y pasa una mujer preciosa y si te intimida su belleza, no, pues si le hablo de Cristo, ya no me puedo, ya me va a rechazar, ah verdad, no tiene que ser un grande de la ley para que te intimide, ok, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo, y todos los días, en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar la sana doctrina.